Bienvenidos a su programa informativo Orgullo Nicolaita, donde le presentamos la información más relevante de la Casa de Hidalgo. Y bien, vamos con la información. La Universidad Michoacana firmó junto con ocho instituciones educativas del Estado el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobierno y el Instituto Nacional de la Economía Social para impulsar el desarrollo de la entidad. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, participó en la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno, el Instituto Nacional de la Economía Social y Universidades del Estado de Michoacán para impulsar el desarrollo de la entidad. Este convenio, convocado por el Gobierno de la República a través de las distintas dependencias e instancias que trabajan en el marco de la estrategia Juntos lo vamos a lograr, promueve la vinculación de las instituciones de educación superior y jóvenes universitarios en tareas de asesoría, impulso, seguimiento y capacitación que se traduzcan en actividades productivas que beneficien a jóvenes michoacanos y sus familias, brindándoles alternativas de empleo e ingreso para así reducir su vulnerabilidad relacionada con la violencia y la delincuencia. En este sentido, el rector Nicolaita hizo referencia a los cuatro puntos fundamentales que una comunidad necesita para tener bienestar, según Vasco de Quiroga, y sigue vigente en nuestros días. Lo más importante en una comunidad era vivir bien, era buscar el bienestar. Y siempre que hacemos una acción, firmamos un convenio, hacemos un plan, tenemos que pensar en eso. No hay nada que sirva si no contribuye para el bienestar de las personas, para el bienestar de todos nosotros, de todos y todas ustedes. Este convenio, eso pretende. Ciertamente, como herramientas para avanzar en este bienestar que queremos todos los mexicanos y mexicanas, requerimos reactivar la economía, requerimos empleo, decía también don Vasco de Quiroga. Él planteaba cuatro elementos fundamentales que me parece que siguen siendo vigentes. La salud, el empleo y la educación. Eran la base. El otro, que es fundamental hoy día, es tener reglas y cumplirlas. Es decir, la cultura de la legalidad. Asimismo, mencionó que si bien en las universidades se encuentran las mejores inteligencias, hay muchas otras personas que no lo han podido hacer, imposibilitadas en su crecimiento y que se encuentran en las calles. Por su parte, el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, señaló que este convenio forma parte del desafío que tiene el estado de superar los rezagos que existen y que son en gran medida el origen de la situación de inseguridad que por muchos años ha afectado a la sociedad michoacana. Para ello, se pretende establecer las bases de colaboración que complementen los objetivos, estrategias y acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, agradeció que las nueve universidades participantes estén aportando 225 planes que se convertirán en centros de pensamiento y generadores de empleo, constituyendo una cultura de la legalidad. Felicitamos a la universidad dirigida por el rector Salvador Jara Guerrero el recibir el reconocimiento Empresa de Diez por parte de Infonavit por el cumplimiento de sus obligaciones. Y bien, por otra parte, la Facultad de Psicología realizó la Cátedra Cumex, Psicología y Responsabilidad Social Universitaria, que tiene como objetivo intercambiar proyectos de investigación, publicaciones y experiencias en el campo de la neuropsicología. Con el objetivo de intercambiar proyectos de investigación, publicaciones y experiencias en el campo de la neuropsicología, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero encabezó el inicio de la Cátedra Cumex, Psicología y Responsabilidad Social Universitaria. Que no nos mintieran por quedar bien, sino que fueran críticos pero constructivos, que nos dijeran en qué sienten que vamos bien, en qué sienten que vamos mal y que podamos tejer la otra parte importante de esta Cátedra que son las redes, que podamos establecer comunicación, que pueda ser interdisciplinaria incluso, pero además intergeneracional. Por su parte, la Secretaria Técnica del Consorcio de Universidades Cumex, Norma Violeta Parra Vergara, explicó que este evento es una oportunidad invaluable de intercambiar experiencias y conocimiento con los más destacados investigadores y docentes en el área de la psicología. Tendremos la oportunidad de entrar en contacto con docentes e investigadores provenientes de las diversas universidades y centros de investigación nacionales, cuya vida profesional y trayectoria académica se ha desarrollado en alguna de las diversas áreas de la psicología. Estamos seguros que estos dos días que tenemos por delante serán de intenso trabajo y de actividades varias para que los académicos participantes, ante el abanico de oportunidades que le brindan las diversas áreas del conocimiento. Esta sesión tendrá la oportunidad de hacer una reflexión conjunta y analizar los compromisos que tienen las instituciones de educación superior a realizar trabajos de extensión ligados con las necesidades de la población con quienes trabajan, así como los de los habitantes de los lugares donde están asentados los centros universitarios. Cabe recordar que este consorcio está integrado por universidades que tienen más del 90% de su matrícula cursando programas acreditados por su calidad. Para difundir la convocatoria de ingreso a los programas educativos, se firmó un convenio entre la Casa de Hidalgo y el Centro de Desarrollo Municipal. Con la intención de difundir la convocatoria de ingreso al nivel medio superior y superior en lugares alejados de la capital michoacana, la Máxima Casa de Estudios del Estado refrendó el convenio de colaboración que se tenía con el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. En un acto protocolario al que se dieron cita el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero y el vocal ejecutivo del CEDEMUM, Jaime Márez Camarena, se asignó este convenio con el que se refuerza la difusión de los mecanismos de admisión a la institución Nicolaita. De acuerdo con el rector universitario, este intercambio coadyuva en un interés de compromiso social de las casas de estudiante de la Universidad de Michoacán a quienes hace muchos años iniciaron un movimiento de divulgación de la oferta educativa en los sitios más apartados, por lo que favorecerá en el desarrollo del Estado. Será mejor porque tenemos más experiencia, los muchachos también, los jóvenes que quieren ingresar ya saben que pueden contar con este apoyo, así que pues sin duda que es un convenio en donde todos salimos ganando. A su vez, el representante de CEDEMUM, Jaime Márez Camarena, destacó que este convenio reforzará la relación con el afán compartido de promover el crecimiento y desarrollo estatal. Enfatizó que se trata de un convenio único en su género y que beneficia a los 113 municipios michoacanos. En rueda de prensa, el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, habló de las 13 cátedras nicolaitas que forman parte del CONACYT y están dirigidas a jóvenes investigadores. Salieron publicados los resultados en donde se nos informó que se aprobaron 13 cátedras. El siguiente proceso es que en paralelo en esta convocatoria los jóvenes investigadores que desean participar en estas cátedras de CONACYT se inscribieron, de manera que también salieron los resultados de un padrón de jóvenes investigadores, esto es menores de 40 años en el caso de los hombres y 43 en el caso de las mujeres. Ya existe entonces un padrón de donde ahora para cada una de estas 13 cátedras que se nos aprobaron a la universidad debemos proponer una terna basada en este padrón alterno de jóvenes investigadores y eventualmente se tomará la decisión de a quién se contrata. Es importante recalcar que la contratación no es por parte de la Universidad Michoacana, sino es por parte del CONACYT y estas personas vendrán a apoyar a la Universidad Michoacana en la investigación científica. Se dio a conocer la convocatoria para el premio Doctor Santiago Sendejas Huerta, que incluye tesis de licenciatura, trayectoria de investigación y trayectoria en divulgación de la ciencia. Vamos con la información. La profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidenta de la Academia Michoacana de Ciencias, María Elena Rivera Heredia, hace una atenta invitación de la convocatoria de los premios Doctor Santiago Sendejas Huerta. Los premios se instauraron en honor al Doctor Santiago Sendejas Huerta, que es uno de los pioneros de esta universidad, profesor del Doctor Bedoya, formador de muchas generaciones de maestros, profesores y doctores. Además, un hombre que contribuyó socialmente al Estado de Michoacán aportando el ideario para la construcción de la bandera purépeta. Creemos que la aportación del Doctor Santiago Sendejas puede ser una inspiración para los futuros investigadores y, por lo tanto, la Academia Michoacana de Ciencias va a otorgar tres premios. Rivera Heredia explicó que la Academia Michoacana de Ciencias otorgará tres premios. El primero de ellos a estudiantes de licenciatura que hayan presentado tesis en el último año sin importar campo de conocimiento. El segundo es la trayectoria a la investigación y el tercero es investigación y divulgación de la ciencia. Los interesados tienen hasta el 31 de mayo para presentar su candidatura, por lo que se espera una amplia participación de parte de los estudiantes, investigadores y divulgadores. Los requisitos para cada categoría se pueden encontrar en la página web http amici.psicología.mich.mx. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas abrió el núcleo de apoyo fiscal, esto como resultado de la firma de convenio con el Sistema de Administración Tributaria. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana, a partir del convenio firmado con el Sistema de Administración Tributaria, abrieron un núcleo de apoyo fiscal en el Centro de Servicios Empresariales, donde los estudiantes pondrán en práctica sus conocimientos y los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal sean atendidos y realicen sus trámites en tiempo y en forma. El rector Salvador Jara Guerrero hizo un llamado a los estudiantes, autoridades nicolaitas y contribuyentes, acudir a este módulo y cumplir con sus obligaciones. Es frecuente que pongamos mucho más énfasis en lo que necesitamos, en que nos subsidien, en tener mejores ciudades, más limpias, pavimentadas, pero a veces nos olvida que para ello se requiere que todos contribuyamos con el fisco de manera equitativa y de manera justa. En gran medida este módulo no solamente es para contribuir en la recaudación a la que todos tenemos que contribuir, sino también es una forma de educar mejor a nuestros estudiantes, la mejor manera de formar profesionistas, pues no es nada más en las aulas, sino es poniendo en práctica de manera temprana los conocimientos. El titular de Servicios al contribuyente, José Antonio Torres Silva, dijo que es la primera vez que se firma un convenio con una universidad para la creación de un núcleo de este tipo. En el estado de Michoacán es la primera universidad en que estamos firmando este núcleo de apoyo fiscal. Como ya lo comentó la doctora, básicamente es el apoyo a todo el contribuyente que tributa en el régimen de incorporación fiscal y a todos aquellos contribuyentes que requieren del apoyo o asesoría de personal con conocimientos en esta materia. En este sentido, la finalidad es brindar el apoyo, incorporar a todos aquellos contribuyentes a la formalidad, combatir la evasión fiscal y generar o fomentar una cultura contributiva en todos los contribuyentes del estado de Michoacán. Todos los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal podrán presentar de manera gratuita los siguientes servicios. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, obtención de firma, facturación electrónica y contraseñas. Asesoría para el uso de página web, mis cuentas, así como contabilidad, donde registrarán tanto ingresos como ingresos y citas para trámites ante el SAT. El módulo será atendido por 20 alumnos que fueron previamente capacitados por el SAT, asesorados por sus profesores por un periodo que va del 22 de mayo a mediados de julio de este año. En la sección de Nicolaita Distinguido, le presentamos al ganador del certamen Ideas y Proyectos 2013, organizado por la Presidencia Municipal de Morelia y que en esta semana recibió el premio. Él es Omar Lucas Urbina, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil. Mi nombre es Omar Lucas Urbina, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil y gané el primer lugar en el certamen Ideas y Proyectos 2033 por Morelia, con el tema de tesis Modelación Física de la Rectificación del Río Chiquito de Morelia desde la Avenida Camelinas hasta la confluencia con el Río Grande, en la categoría de Desarrollo Urbano. Esta investigación involucra la rectificación de la sección transversal desde la Avenida Camelinas hasta la confluencia. Dicha rectificación pretende generar espacios de esparcimiento y recreación, como vienen siendo ciclovías y trotapistas, así como gimnasios al aire libre, juegos de esparcimiento y recreativos. Adicionalmente a esta propuesta, nosotros colocamos lo que viene siendo una propuesta técnica y económica para ver en cuánto saldría realizar esta rectificación. Adicionalmente, con este proyecto pretendemos minimizar las inundaciones en lo que viene siendo la ciudad de Morelia, más que nada en lo que viene siendo la confluencia con el Río Grande y la zona de Tres Puentes. Mi nombre es Omar Lucas Urbina, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil y soy orgullosamente nicolaita. Para enriquecer las bibliotecas universitarias y poner a disposición de los estudiantes e investigadores la colección de la revista Vuelta, el rector de la Universidad Michoacana hizo entrega al director de la Facultad de Letras, Juan Carlos González Vidal, este importante legado de Octavio Paz. Sobre la importancia que tiene la donación de esta colección, el rector dijo... La obra es muy interesante porque no solamente tiene buena literatura, sino nos habla de una parte muy importante de la historia de México, de cómo se analizaban los eventos culturales mexicanos sin dejar de lado la visión política. Pensé entonces que quizás pudiera irse a algún lugar más politizado por las características políticas que tuvo la revista, pero luego me di cuenta que no, que había nacido como un proyecto literario. Y claro que lo que uno escribe, lo que sea, pues no puede desvincularse del contexto en que uno vive ni de lo que uno es, por tanto pues toda acción es política, política, pero si el objetivo fundamental que tuvo Octavio Paz era, pues de una revista literaria, entonces habría que pensar en que el nicho donde estuviera, pues tenía que ver, que tuviera que ver con las letras y es por ahí que recibí, que fuera albergada aquí en esta facultad. La directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas hizo entrega de equipo de cómputo, con lo que se beneficiará a toda la comunidad. Así lo expresó la doctora Virginia Hernández Silva. Son 126 computadoras que se van a reemplazar de los laboratorios de cómputo que tenemos aquí en la facultad y que esas computadoras ya están obsoletas. Y la intención es que los alumnos tengan equipo actualizado. La Facultad de Arquitectura abrió las puertas a la Expo Arquitectura 2014, que tiene como objeto mostrar parte de los trabajos que se han realizado durante este ciclo escolar. Este evento es una oportunidad de intercambio de ideas para la variedad y muestra la capacidad y vitalidad de la planta docente y fundamentalmente de los estudiantes. Así lo externó la directora de la Facultad de Arquitectura, Judit Noñez Aguilar, durante el corte inaugural de la Expo Arquitectura 2014. Como les comentaba, no son trabajos terminados, es lo que se está haciendo hasta este momento, ver en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar, realizando y procurando una educación de calidad para nuestros alumnos. Están participando todos, todos los semestres, desde el primero hasta el último semestre. Y también todas las materias, o sea, no es solamente un área, sino son todas las áreas. Precisamente por eso estamos invitándolos a que pasen, por ejemplo, en la sala A, sala B, sala C, están las diferentes áreas, urbanoambiental, teórico-humanística, tecnológica, área de representación y área de composición. Agregó que esta exposición contó con la participación de más de 2.000 alumnos y 700 trabajos, lo que habla de un gran compromiso entre la comunidad de la Facultad. Los alumnos de la Licenciatura de Teatro de la Facultad de Bellas Artes presentaron una corta temporada de la puesta en escena de la obra de Sófocles, Edipo en Colona. Edipo en Colona es el título de esta interpretación escénica que realizaron estudiantes del segundo grado de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, en donde el ejercicio textual refleja el reto actoral de los futuros artistas. De esta manera, los actores reviven con todo y la complejidad misma de la obra La Grecia Antigua, que les permitió mostrar a los espectadores un trabajo interesante en el manejo de los personajes. En Colona tratamos de ser los más ortodoxos posibles por el tema del trabajo de la textualidad. Son alumnos que en esta etapa deben estar trabajando el tema de los personajes, del acercamiento y el texto pasa por ello. Entonces decidimos hacer este trabajo sobre La Grecia Antigua, una obra de Sófocles bastante compleja, por cierto. No merece llamarse a Luis por su anterior suerte. ¡Oh, por qué es esta después! ¡Ya lo estáis viendo! Con un montaje que no implica gran espacialidad, se pretende llevar los fragmentos de Sófocles a otras instancias universitarias, pero existen proyectos para llevar el trabajo teatral fuera de la comunidad nicolaita. Todos los años los trabajos de montaje, lo que queremos hacer desde la facultad justamente es que salgan los trabajos de montaje. Hay una comisión que va a evaluar la pertinencia de cada montaje. No todos son montajes escénicos, por eso te decía, en muchos casos son simples ejercicios escénicos para el trabajo interno de la escuela, pero cuando surja alguna cosa que pueda mostrarse a público y en aras de sacar nuestra facultad un poco más hacia afuera, a través de estos mismos medios. En Radio Nicolaita, ayer mismo hubo un grupo de alumnos que están egresados, que también tuve yo la suerte de coordinar y dirigir con un espectáculo que se está presentando para la promoción de la escuela. Son egresados, puro y duro, o sea, no forman parte de la escuela. Estamos haciendo un trabajo en varias direcciones, desde la escuela y desde incluso de los egresados con esta vinculación, para hacerlo. Todos los años pretendemos que se hagan montajes. La situación de los lagos es un tema estudiado por la doctora Martina Medina Nava, de la Facultad de Biología, quien trabaja en los lagos michoacanos, islas ecológicas y amenazas a su riqueza ictiológica. Vamos con la información. Michoacán posee entre sus atractivos turísticos lagos que dan cuenta de la belleza ecológica de la entidad. Sin embargo, estos espacios acuáticos han perdido vida como resultado de una acción dañina multifactorial, lo cual ha provocado a su vez la disminución y extinción de especies. Las actividades antropogénicas como los cambios del hábitat, la contaminación del agua, entre otras acciones, en los lagos de Siragüen y Pátzcaro han ocasionado al paso del tiempo la muerte de especies importantes como el pez blanco o los afamados charales. La condición actual de estos espacios han sido considerados por parte de investigadores nicolaitas como sistemas deprimidos. Tenemos el caso de la pérdida de las poblaciones del pescado blanco. Se considera ya una pesquería colapsada. Nosotros se llevó a cabo un trabajo en el último, en el 2010. Tenemos referencias de trabajos desde el 2000, 2001. Más o menos cada tres, cuatro años hemos tenido la oportunidad de muestrear y vemos que las poblaciones disminuyeron drásticamente. Puedo tener el ejemplo de una colecta de un año en cuatro o cinco sitios del lago, solo obtuvimos un espécimen de más o menos 20 centímetros que usamos que sí es pescado blanco. Y estos son datos científicos que se aportan para poder hablar de la disminución de estas especies del pescado blanco. La fauna acuática ha disminuido en el transcurso de décadas de manera drástica. Y es que mientras en 1980 la estadística pesquera reportaba más de 40 toneladas, en la actualidad las cifras casi se reportan en cero. Se estima menos del 2% de la captura en relación al número de ejemplares de todos los peces. Tenemos ya casi al borde de la extinción de esta especie y podemos decir que ya casi no la encontramos. Y realmente decir, bueno, todavía existe la naturaleza, pero ya podemos decir que es raro encontrarla y esto pues lo tenemos que decir con mucho cuidado. Si ya en próximas fechas y se continúa con este deterioro, el cambio del hábitat, de la disponibilidad del alimento, realmente su población está en riesgo. No obstante, los problemas sociales que se viven en las inmediaciones de los lagos han dificultado que estos sean considerados dentro de las categorías que marca la norma oficial mexicana para poner a estas especies en el nivel de amenaza o extinción. Para los investigadores y biólogos es clara la necesidad de implementar acciones que permitan la conservación de numerosas especies que habitan en ambos lagos. Pero no solo está en riesgo el pez blanco, sino numerosas especies, como los tiros y las cheguas. Consideramos que está en serio riesgo al menos dos o tres especies como dujesi y mequis son algunas de estas especies que en algunos sitios ya no las encontramos del lago de Pascuero, que son especies que podríamos decir no tienen mucho valor económico, pero en tiempos prehispánicos se utilizaban para el consumo humano y todavía algunas poblaciones lo hacen y es también un problema. En Pascuero, el panorama es más drástico. El lago de Pascuero tiene más problemas en ese sentido, aunque si era bueno hace poco, también se determinó que se ha acelerado bastante el proceso de eutrofización de los lagos, de la disponibilidad de los nutrientes y hay problemas de afloramiento de algas que traen consigo otras consecuencias como efecto dominó en las cadenas tróficas y la disminución de las especies de peces. El resultado de poco más de 20 años de investigación indican que en la solución de esta problemática deben intervenir diversos sectores a fin de trabajar de manera conjunta con la parte social, económica, política, así como con organizaciones pesqueras para conservar no solo estas especies, sino la vida de los propios lagos, sobre los que investigadores de la Universidad Michoacana hacen este llamado de alerta. Antes de despedirnos, le hacemos una atenta invitación a que asista al 19º Foro de Investigación de Estudiantes de la Facultad de Enfermería, el día lunes 2 de junio, en el Teatro Samuel Ramos, donde se presentarán 90 carteles y 40 ponencias de los trabajos de los estudiantes de esta facultad. Ahora sí nos vamos, mi nombre es Ricardo Páramo y esto fue Orgullo Nicolaita. Gracias por ver el video.